Actividad para recaudar fondos. Este domingo 28 de mayo será la gran caravana 4x4 que organiza el Club de Leones de San Isidro de El General y en esta ocasión la edición número 3. Decirles que esta actividad de 4x4 la dejamos de hacer en el 2019, fue la última que se hizo, fue muy exitosa, estuvo muy bonita, lastimosamente por la pandemia se dejó de hacer, pero estamos retomando nuevamente esta actividad. Es un paseo, yo le digo para que los que tenemos carro doble tracción le calienten la doble, porque a veces nunca la usamos y a veces se le juegan los sensores y esas cosas, entonces que tengan la oportunidad de utilizar la doble tracción y que conozcan, porque es increíble, en estos días que he estado haciendo el recorrido, me he encontrado lugares preciosos en esas faldas de la Florida, Morete, por esos lados que uno no conoce, entonces además de hacer un paseo van a ir a disfrutar de hermosas vistas. El costo por vehículo es de 15.000 colones e incluye el almuerzo para el piloto y un bingo, en el carro pueden ir las personas quienes deseen. La salida se da del centro de San Isidro de El General y termina en San Rafael de Platanares, recorriendo unos 50 kilómetros durante alrededor de 3 horas y media. El recorrido va a ser saliendo de San Isidro, nos vamos a Toledo, de Toledo bajamos bajo las esperanzas, Ojo de Agua, de Ojo de Agua vamos a caer a la Florida, de la Florida vamos a pasar a la catarata, San Luis es una catarata muy linda que nos encontramos ahí, vamos a estar un rato, de ahí vamos a bajar a Morete y de Morete bajamos, subimos a Aguas Buenas de Platanares, Oratorio, y vamos a caer a San Rafael de Platanares, ahí es donde termina, un aproximado de 50 kilómetros es el recorrido que se va a hacer en este trayecto. Podría ser que tenga una duración de aproximadamente 3 horas, 3 horas y media, eso va a depender del espacio que estemos en la catarata y en las vistas, porque hay vistas muy bonitas ahí donde se ve el mar, hay una vista donde se ve desde Manuel Antonio hasta el otro lado allá de Quepos, Ballena, Huita, entonces yo sé que la gente va a querer estar parando en esos lugares para observar estas vistas preciosas que hay por allá. En San Rafael de Platanares habrá ventas de comidas y una actividad de prueba de toros. Además de eso vamos a llegar a, la caravana va a salir de aquí de Pérez Celedón, de San Isidro, todavía el lugar se lo tenemos que definir, estamos entre, que nos definan dos empresas ahí para hacer la salida, y va a finalizar en el redondel de San Rafael de Platanares, igual ahí vamos a colaborar, en el tiquete que compra, la inscripción que compra cada conductor, tiene derecho a un almuerzo, pero si van cuatro o cinco, va a haber suficiente comida ahí en la cocina del redondel para venderle, y vamos a colaborar con una causa que están realizando la asociación en San Rafael de Platanares, recaudando fondos para una señora que tienen que operar de emergencia, y que la caja no les da posibilidad de operarla pronto, entonces están recaudando fondos para ver si pueden operar a esa señora que tiene un cáncer ahí ya casi en fase bastante problemática, que puede atentar contra la vida de esa señora, entonces se ha organizado la comunidad ahí y están haciendo esta actividad, nosotros vamos a colaborar con eso. Cabe indicar que el sábado 27 de mayo, en la noche, en la cueva del club, ubicada en Barrio Santa Cecilia, tendrán una variedad de actividades. El día anterior, el 27, sábado 27, en lo que es la oficina del Club de Leones, que ahora está contiguo al puente del río Filguero, ahí en esos bajos, ahí vamos a recibir a todos los choferes del evento, junto con un acompañante, que puede ser la esposa o el esposo, o puede ser también el copiloto que va a ir con ellos, ahí vamos a tener una fiesta, es una regalía que hemos logrado establecer, una regalía en la cual vamos a tener una chicharronada gratis para los señores de choferes, por supuesto que los muchachos de la prensa que llegan están invitados también, y los patrocinadores, entonces es una actividad muy bonita, va a haber música en vivo, va a haber comidita así como decimos nosotros, chicharroncitos, y va a haber refrescos. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 88 30 97 60.